Agatha Ruiz de la Prada empieza sus vacaciones, un momento para desconectar de estos meses en los que su nombre ha sido protagonista. Apenada por la muerte de Mila Ximénez, Agatha nos asegura que la colaboradora no le ha dejado nada a diferencia de sus compañeros de programa, pero no le importa porque su amistad con ella era más que eso. En cuanto a la retirada de Enrique Ponce de los Toros, Agatha lo tiene claro. La diseñadora ha sido vista cerca del lugar de trabajo de su expareja, Luis Gasset, una ruptura amistosa que sorprendía a todos los fans de la pareja y que, por lo que nos cuenta Agatha, sigue habiendo una buena relación entre ellos.